bienvenidos amigos a otro vídeo más que gusto saludarles a todos ustedes y es que cada vez queda menos para la copa américa costa rica tiene un reto por delante que luce muy difícil el panorama considerando que es una selección en plena transición una selección muy joven con muy poca experiencia en el ruedo internacional pero tendrán una experiencia muy importante considerando la calidad de equipos que va a enfrentar en esta competencia nos hemos enfocado mucho en lo que es la selección de brasil que indudablemente es de las favoritas siempre cada torneo que disputa pero esta selección ha estado dejando muchas dudas más que todo en estos últimos partidos amistosos que ha disputado contra méxico ganó sobre la hora le costó mucho contra la selección de los eeuu terminó igualando y por poco se le va de las manos también este partido sin embargo amigos sigue siendo una selección imponente más allá de que no luce tan fuerte como en otros años pero amigos nos estamos olvidando de otro rival complicadísimo que tendrá esta selección de costa rica y estamos hablando de colombia y me atrevo a decir que los colombianos están en un mejor nivel que la selección brasileña me atrevería a decir que la selección de colombia culminará como líder de este grupo de presiento que así será por lo que viene demostrando desde que tomó el mando néstor lorenzo y es que amigos después de esa etapa dolorosa de las eliminatorias con reinaldo rueda la selección de colombia ha tenido una transformación impresionante desde que llegó el director técnico néstor lorenzo han tenido un cambio importante y además cuentan con un plantel tremendo y es que amigos la selección de colombia viene de una racha importante de partidos sin perder una racha importante de victorias no ha perdido amigos ojo con este dato que es abrumador es un dato importante a tomar en consideración los costarricenses por el tipo de rival que van a enfrentar el próximo 28 de junio en los eeuu en el segundo partido de la selección tica en esa copa américa la selección de colombia amigos registra 23 partidos invictos 23 amigos 23 así arrancará la copa américa con 23 partidos de manera invicta 18 victorias y nada más 5 empates solamente 5 empates y vienen de una racha de 18 victorias amigos impresionante el trabajo que ha realizado el técnico recuperando a figuras importantes que en su momento dejaron de tener peso como james rodríguez quien tiempo atrás se volvió un fantasma en la selección pero en este arranque con néstor lorenzo en estos últimos partidos ha mejorado muchísimo ha mejorado bastante esta selección de colombia recuperando ese nivel o al menos lo que era antes james rodríguez colombia amigos de los partidos amistosos que ha disputado hay que resaltar que se enfrentó a las dos selecciones fuertes de la conca se enfrentó a méxico en el 2023 y les ganó 3 a 2 recientemente se enfrentó a los eeuu y le metieron una paliza amigos una paliza que la selección estadounidense no puede olvidar un 5 a 1 jugando también eeuu un 5 a 1 que dolió muchísimo y que empezó a dejar dudas del nivel de los equipos de la conca caja para encarar lo que es la copa américa si es amigos y recientemente el último partido amistoso que disputaron creo que es el último si no me equivoco es el último partido de esta preparación rumbo a la copa américa se enfrentaron a bolivia que es la selección más débil del fútbol sudamericano y le metieron un 3 a 0 tranquilo sencillo sin despeinarse mucho una paliza de 3 a 0 normal sin meter tanto el acelerador la selección colombiana con goles de luis díaz de john arias y john córdoba le ganaron y dejan muy buenas sensaciones para encarar lo que es esta competencia me atrevo a decir que el rival más duro que va a tener esta selección de costa rica en este grupo es colombia por el presente que viven ambas selecciones brasil actualmente no es mejor que la selección de colombia yo pondría a colombia entre los tres países con altas posibilidades de poder ganar este torneo así pondría yo a la selección colombiana amigos pondría de primero a uruguay segundo costa rica en primer lugar es uruguay porque es la selección que mejor está jugando en segundo lugar está argentina evidentemente es el mejor equipo de la conmebol el mejor equipo del mundo el vigente campeón del mundo pero me parece que está un pelín arriba el nivel que está mostrando esta selección de uruguay y en tercer lugar pongo a la selección de colombia son los tres equipos que para mí tienen mayor posibilidad de poder ganar esta copa américa ahora en el cuarto lugar está brasil por ser brasil no se puede descartar a brasil de los favoritos siempre será un favorito siempre estará entre los favoritos para poder ganar este torneo pero para mí estos tres equipos están por encima de esta selección actual de brasil y costa rica tendrá que hacer esfuerzos enormes arrancan contra la selección brasileña y ese partido podría definir muchas cosas para los ticos dependiendo de cómo salgan de ese partido porque una goleada indudablemente te va a afectar moralmente te va a dejar con pocas confianzas para encarar el resto de la competencia pero bueno si hacen un buen partido es probable que le puedan dar un poco de pelea a esta selección de colombia ganarle no lo creo no le van a ganar a colombia muy difícil que eso llegue a pasar es un equipo muy fuerte que tiene un ataque tremendo un ataque tremendo comandado por nada más y nada menos que luis díaz que es uno de los futbolistas más desequilibrantes junto a vinicio júnior del mundo entonces amigos una racha impresionante por parte de esta selección de colombia y que pone a temblar a cualquier rival en esta copa américa y desafortunadamente amigos a costa rica le tocó en un mismo grupo con dos selecciones favoritas a ganar esta competencia 23 partidos invictos será costa rica amigos será costa rica esa piedra en el zapato de néstor lorenzo y su equipo vamos a ver el fútbol todo puede pasar pero de buenas a primeras la situación luce compleja para esta selección de costa rica en esta copa américa así que amigos vamos a ver si costa rica logra esa hazaña logra romper ese invicto de la selección de colombia luce difícil hasta parece imposible pero es fútbol y todo puede pasar qué opinan ustedes amigos qué les parece que rival les parece más complicado brasil o colombia déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y